Cosquín Rock 2024 y vienen de romperla en un escenario con una iluminación privilegiada, los airbag, iba a decir recién bajados pero no vamos a mentir, esta nota la estamos viendo al día siguiente, así que ¿cómo están chicos? Bien, muy bien, tranquilos hoy disfrutando un poquito más del festival, recién llegamos pero bueno, vamos a ponernos al día. Me imagino que con expectativa era Slash, supongo. Sí, si venimos a ver ahí a Galera, que es un ser, no sé, no sé cómo definirlo, porque lo ves y es como un superhéroe, así que nada, disfrutar. El hombre que no envejece. Es el hombre que no envejece, rockea y acá en Cosquín encima es un momento muy especial. Ayer dijiste en el escenario, en todos los shows de airbag hay un guitarrista, se subió un pie a tocar, me quedo con esta duda, porque vos le haces prometer en un momento en vivo, parame, estás diciendo en serio, sabe tocar la guitarra y él te dice, sí, 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 sé tocar la guitarra. En un concierto de airbag, siempre hay un guitarrista. ¿Quién toca la guitarra acá? ¿Vos tocás la guitarra? ¿Sabés tocar en serio? ¿Me jurás? Vení, vení. ¿Cómo te sentís al respecto? ¿Sensaciones? Bueno, lo hacemos en muchos conciertos, y especialmente en festivales grandes. Y siempre pregunto y siempre hay un montón de pibes que tocan la viola, y a veces hubo algunos buenos, y a veces hubo algunos más o menos. Este estaba en el medio, pero pará, no es fácil igual estar ahí. Así que le mandamos un abrazo, la rompió toda, se comió el escenario, un capo. Sí, yo admiración total por alguien que tiene el coraje de levantar la mano cuando sabe que aparte es en serio. Hay muchas bandas que arreglan eso, que ya se sabe antes quién va a subir. ¿Qué asustes? ¿No? No, 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 esto subió, y le digo, es un rock, está en la, el tema está en la, cuando te presento arrancá. Y hay que arrancar, y arranca. Arrancó, arrancó, arrancó. Y arrancó, 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 arrancó. Bueno, ¿qué sensaciones les queda después de haber ido toda la jornada de ayer? Me imagino que habrán podido ver algo más allá de estar dando vueltas por atrás. Pero sobre todo de ese escenario, el sol poniéndose, la sierra, la gente tan enganchada. El festival es como, ya el lugar donde se hace, siempre digo lo mismo, es extraño, lo cual ya te predispone de otra manera, ¿no? Porque estás en medio, ya llegar, viste, los caminos, todo, entre las montañas, entre las sierras, la verdad que vale la pena. Y bueno, después la variedad musical que hay, creo que es un contexto espectacular. En esta etapa del año, que recién arranca, tanto para los músicos como para la gente que viene a disfrutar, que viaja de todos lados. O sea, lo re estoy vendiendo el festival, palazo, ¿me tenés que...? Pero creo que es un momento buenísimo. Bueno, estamos hablando con Pato Sardelli, Intendente de Córdoba. No, ¿anuncios 20-24? Bueno, venimos a hacer un concierto muy grande en Vélez y teníamos ganas de arrancar ya a tocar. Así que vamos a hacer unos Luna Parks ahora en este mes, seguramente, fin de febrero arrancaremos. Y bueno, a tocar, a tocar y a tocar. Tranco, me lo decís como si fuera bueno, tocamos en el patio de casa. Es que, ¿sabés qué? En el Luna hemos pasado noches increíbles, por eso volvemos ahí. Tocamos, no sé cuántas veces, muchas, y tenemos muchos recuerdos muy lindos. Y hacía mucho que no estábamos ahí, estuvimos en otros lados, Argentino Juniors, el Movistar Arena. No sé, pasamos por varios lados y hacía mucho que no estábamos en el Luna, así que volvemos. Gracias, chicos. Muchas gracias y que disfruten el show. A ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!